¡Ey! ¡Muy buenas tengan y las mmm! También estamos en un nuevo video de Undertale hoy viernes Lo cual no es viernes de Terraria ¿Por qué? Porque se acabó hace un poco de tiempo Terraria, lo cual ya les voy a subir unas noticias importantes de Terraria De estos días que han pasado, que ha pasado una actualización Y cosas importantes que seguro se los voy a comentar para otro día No, no les voy a decir qué día, quiero que sea Pero lo dejamos donde abremos con Papyrus y su carnalito El huesudo este, huesudo la que tengo En el cual no sé qué tenemos que hacer Neta, este juego, a lo que he investigado en Wikipedia Este juego es por toma de decisiones Tú mismo debes de tomar tu decisión de qué es lo que quieres hacer O sea, qué camino quieres llevar al juego Hay tres formas, el Genocida, Pacífica Y no acuerdo cuál era la otra Según leí por ahí Este juego, el creador se basó mucho en el... En la... ¿Cómo se llama? En el gran y hermosísimo juego que estoy jugando ahorita De Airborne o Mother Airborne, no sé, no sé Airborne si es por japonés Y Mother, nombre, no sé, en Estados Unidos Ya ven que a todos se le ocurre cada mamada Pero sí, leí que está basado... Bueno, se basó más en ese juego No mames, qué chingones Qué chingón que se basaron en Mother En un día se leuda a subir el Mother 3 ¿Por qué? Porque me gusta Ahora sí, aunque les aburra... Oye, hay algo importante que debes recordar Mi hermano tiene un ataque muy especial Si ves un ataque azul, no te muevas y no te hará daño Te daré un consejo para que lo tengas en cuenta Imagina una señal de stop Cuando veas una... Cuando veas un rojo Te paras, ¿verdad? Esas señales son rojas Así que debes imaginar que esa señal de stop es azul No mames Cuando voy a ir manejando voy a ir a chocar, cabrón Siempre, ¿verdad? A luchar Piensa en señales de stop azul Puta madre Qué puto juego tan psicológico, hijo Ay, me estoy resbalando A ver qué dice en el cartel Norte de hielo, sur de hielo Este pueblo es de snow y hielo Sí, estamos en una zona de puro hielo Ay, qué bonito Hola, soy un muñeco de nieve Quieres ver el mundo, pero... Pero no puedo moverme Si fueras tan amable, viajero, por favor Toma un trozo de mí y llévalo lejos Sí... Has conseguido el trozo de muñeco de nieve Oh no ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo me refiero al trozo de mí que te di? Ah, bueno, vamos a viajar Vente Vente, amiguito mío Ya tenemos un nuevo amiguito El nieve es lucky Eres muy vago Pasa... Pasa... Pasaste la noche echándote una siesta Creo que eso no se le llama dormir ¡Excusas, excusas! Y otras no se están bien ¡Ojo, jojo! El humano ha llegado Mi hermano y yo hemos creado Algunos puzzles para poder detenerte Ajá Creo que este te parecerá bastante intenso Pues verás Este es el laberinto de electricidad invisible Cuando toque la pared de este laberinto Este orbe administra una descarga ¿Te parece divertido, nen? No, para nada me parece divertido, cabrón ¿Por qué? La cantidad de diversión que tal vez tengas Creo que será más bien pequeña Vale, vale, ya puedes avanzar Ah, cabrón Se quemó solo, wey Sans ¿Qué has hecho? Creo que el humano tiene que sujetar el orbe Oh Vale ¡Qué pendejo está Papyrus! Muy, muy pendejo está Papyrus Sujeta, por favor Ok, ok Vale, prueba ahora Yo no sé si Papyrus está pendejo O le operaron mal el cerebro Increíble, caracol escurrido Ah, lo has resuelto muy fácilmente Demasiado Sin embargo El siguiente bullet no será fácil Lo ha diseñado mi hermano Sans Ah, el hermano se llama Sans Seguro que te desconcertará Yo sé que sí A mí sí Neñeñejejeje Hasta pendejo está Me dejó la puta línea Esa línea Me hace mucha referencia a Metal Gear Solid 1 Cuando vas a combatir contra Wolf Una sniper Se me hace muy, 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 muy parecido esto Oye Gracias Parece que mi hermano se lo está pasando bien Por cierto ¿No has visto ese traje tan raro que lleva puesto? Le hicimos hace cuantas semanas para una fiesta de disfraces Es lo único que se pone desde entonces No para de llamarlo su cuerpo de combate Tío Joder, macho Aquí mi hermano mola Joder Yo lo quería en español Español No español Ay, cabrón ¿Qué es esto? Yo quiero un evento Porque no vendo nada Hace el tiempo perfecto para tomar algo frío Simón, güey Tiene toda la razón Oh, un cliente Hola ¿Te aprecia algo de helado? Me la pedí congelar Que congela tu corazón Porque solo Bueno, no sé Aquí tienes Ten un super Ya has conseguido el heladito Pues bueno, no importa Ay, una piedra Vámonos A ver También no mames Ah, cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esa mamada? A la perra Que jugar fuchobol, mamones Fútbol Viene, viene el niño Se la lleva por la banda Le sigue Dándole la vuelta No le puedo al marcador No le puedo al portero Messi ¡Messi! Ya pues Ya pues Que ahorita no estamos Con mamadas Ah, déjame meterlo al hoyo Al hoyo, papá ¡Puta madre! A ver, rebote, rebote Rebote, güey ¡No! Se está desapareciendo ¡No! Se parece al golfito ¡A huevo! A ver, un golf Burbuja Incluso Sintiéndote atrapado Tomás de nota Y lográs es al fin de bola Has ganado dos puntos de oro ¡Gracias! Gracias, tío macho Parece una... De hecho Es un deca... Decaedro Un decaedro Ya estamos aquí Yo también he pensado En vender aperitivos ¿Quieres nieve frita? Con solo cinco de oro No, tiene razón Debería... No, ya ¿Cómo quieres que te compre? Acabo de comprar Bueno, no te puedo comprar No soy rico, papá A ver, ¿qué hay aquí? Humano Espero que esté listo para... Sans ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí en el suelo Créeme Este seguro que no lo supera A ver Dice Sopa de letras Para monstruos Eh, chicos Voy a enseñar Para resolver el puzzle ¿Y cómo le hacemos al puzzle? Es caída Caliente Este... ¿Y aquí qué tengo que hacer, papá Sans? Este no ha hecho nada Ups Sabía que no tenía que haber usado El crucigrama de hoy ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer que hayas dicho eso En mi opinión La sopa de letras es fácil La... Es fácilmente la más difícil ¿Qué? ¿Es en serio, tío? Ese revoltijo de letras Facilico Es un hueso tan duro De re... Roer Como piensas No 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 Me la creo Humano Resuelve Esta disputa ¿Cuál es más difícil? ¿La sopa de letras O el crucigrama? Para mí Un crucig... Un sopa de letras Es fácil Porque te... Luego luego te ponen la letra A un lado No tienes que resolver Una pregunta Como en el crucigrama Tienes que resolver Una pregunta Y si no sabes De cultura general Te la pelas Un crucigrama ¿Qué rayos sois los dos? Los crucigrama son muy fáciles Siempre es la misma solución Tan solo relleno Todas las calcillas Con la letra Z Porque cada vez que miro Ya no mames Pues sí Le estoy apretando el Z Pichijo psicológico Todo lo que puedo hacer Es roncar Jejejejeje Te we Papirus En cuanto a disfrutar En lugares interesantes Ayer me quedé Me quedé prepejo Intentando resolver El horóscopo Ajá ¿Y qué crees que hago? El horóscopo Ok Ay no manches Ay we Me está dando un poco La garganta Por tanto comentar Es que últimamente Como no he trabajado Me he dado huevo Un poco de huevo A trabajar ¿Y aquí qué hay? Ay cabrón De él De ella A huevo Evaluación Olor de nieve A ver A ver Hay que leer bien Evaluación Periodos de olor Olor de nieve Muñeco de nieve Evolución blanca Puede ser Evaluación amarilla Olor no sospechero Cachorro Evaluación A su olor De rodar por el suelo Olor extraño Humanos Evaluación Destruida a toda costa Y como ¿Por qué me la ponen Otros colores cabrón? Ustedes díganme En los comentarios Si quieren que les traiga El juego de Mother 3 De la Canboy Andances Que está bien chingón Y otro crucigrama Es una nota de papiros Humano Por favor disfruta De este espagueti Poco que sabes Este espagueti Es una trampa Diseñado Para Tentarte Estará tan Ocupado Con mi entotelo Que no te darás cuenta De que No Estás progresando Burlado A fondo Una vez más Por El gran papiros Papiros Seguís también loco Saber que el ratón Algún día Podría encontrar La manera De calentar El espagueti Te llena de termina Ay no mames Que pendejos Están aquí Es un plato de espagueti Con gel Está muy frío Está pegado a la mesa Ay no mames Que mamón Aquí está el puto hoyo Vamos a seguirle cabrón Que este juego Está bien Matrimonio canino Ok Matrimonio canino ¿Cómo que matrimonio canino? Ah cabrón Ah yo quería destapar el dibujo ¿Qué pedo? A ver Uno es Uno es de otro colorcito Así que el del colorcito No lo voy a atacar No lo voy a perdonar Por puto El de ese El jerry Creo que no lo tengo Creo que me dijeron Que no los debo de atacar Ya no me acuerdo No mames No mames Pinchijo Me gustó mucho Ah ya se puso De otro color El muy cabrón Wi-Fi Jerry libera Un boste Son hi-fi A ver Libera Jerry Abandona Los otros monstruos Y tú Dejan a Jerry Cuando miran Otro lado Has ganado 36 de P Wi-Fi No mames Un chingo ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Por qué? No se destapar Ah sí Ya para comentarles Ya Me muestra que hay una X En Allá arriba Comentarles que vamos a hacer una crew Yo y otro compa Que después van a ver en el canal Lo cual Ya deberán de verlo Pero como a veces se me olvidan las cosas De ponerlo En la nota de los canales chingones Teríamos pensando en hacer una crew De la cual vamos a grabar Vlog Skate Cortometraje Toda la mamá Lo cual les va a hacer divertido Yo me voy a crear un pinche actorazo Super ultra Petepórico A ver Aquí que supone Hay un interruptor escondido en la nieve Ajá El interruptor se ha atascao ¿Y qué quieres que haga? Que lo des Des ¿Desatasque? ¿O qué? ¿Quieres que le meta un pedo? Puta madre ¿Y cómo quiere que lo desataje? El torce A ver ¿Qué tengo de objetos? Ajá Palo Mételo un palazo Tan siquiera Lanza el palo Y luego lo recoge Recoge A ver Yo según A ver Hay que pensar con la cabecita Primero Puta madre Que no veo A ver Trozo de nieve O sea Te has comido el trozo de nieve De muñeco Que pendejo Güey No mames Pobrecito Info Cura 15 de P Pobrecito Güey Ya me lo acabo de comer No mames Sí Lo ha leído bien Alerta Matrimonio canino ¿Cómo? ¿Qué vergas tengo que hacer? Ah Bueno Ah Ok No entendí bien ¿Qué? ¿Un olor? ¿Qué quieren? No, no, no ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor Identifícate al olor ¿Qué mamás va a pasar ahorita, cabrón? Aquí está ese extraño dolor Dolor Me hace querer eliminar Eliminarte a ti Vente, papá Véngase La pareja de perros de saltarte Me los voy a violar ¿Por qué? Porque yo los swag Ay, güey ¿Por qué me los estoy tragando? Vénganse perros hijos del mal Menos Ah Yo pensaba que ya se iban a morir Vámonos Que si soy No soy una verga Para los puzzles Para ese tipo de puzzles Siempre he sido bueno Para los puzzles estos Aunque nunca me han gustado Mucho jugarlos Ah Fuck Me pegó poquito Me pegó poquito No, no fue tanto el golpe No mames Me voy a chingar el mouse Por hacerle así, güey No ¿Por qué otra vez? Vámonos Ay, Dios mío Como que tienes que ser exactito Si no te pega esta cosa Vámonos Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vayan a chingar a su madre Putos Yo tomé la opción de derrotarlos ¿Sabía? Ok ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? Y más importante Queda algo para mí ¿Qué le dices a Perú sobre su espagueti? ¿Lo comí? Eso lo voy a comer ¿En serio? Caspita Nadie había disfrutado mi comida antes De acuerdo No temas humano Yo, maestro chef Te daré toda la pasta Que puedas desear Jejeje La pasta Yo quiero pasta Tío Convierte 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 la X En cero Luego pulse El interruptor Ajá Las dos X ¿O qué? O nomás una Ahora hay que intentarle Con esta No, sí Necesito hacer las dos Fucking X No entiendes esos puzzles ¿Cómo puedes cambiar Nomás pasando por encima? No entiendo mucho este juego La lógica de este juego todavía No sé qué pedo con mi vida Hoy no entiendo nada, tío ¿Qué quieres, Papiruz? Hola, Papiruz ¿Qué pasa, Papiruz? Te amo, Papiruz ¿Qué quieres saber? Mi hermano empezó Una colección de calcetines Qué triste A veces me pregunto Lo que haría Sin un tío tan guay Cuidando de él Jejeje Ok Ok A ver Humano ¿Cómo te lo digo? Estaba tardando mucho en llegar Así que decidí mejorar este puzzle Arreglando la nieve Y que se pareciera más a mi cara Por desgracia La nieve se congeló en el suelo Ahora la solución es diferente Y claro El vago de mi hermano No está por ningún lado Supongo que Lo que estoy Diciendo es No te preocupes, humano Yo, el gran Papiruz Resolveré Este dilema Y ambos podemos proseguir Mientras no dudes En intentar Hacer el puzzle Yo intentaré No darte la respuesta Sí Ya sé cómo Ajá Ya 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 A ver A ver Hay que pensar Un puzzle Ajá No, aquí ya la cagué Aquí ya la cagué Sí, aquí ya la cagué No, 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 no Ah, ¿qué dice este letrero? Convierte las X Impulsa el interruptor ¿Cómo fucking puede ser, güey? Cómo mierdas A ver Lo único que se me ocurre Es que ya la cagué Otra vez de nuevo Sí, ya la cagué Otra vez de nuevo Mierda Mierda Te debe importar Tanto como a mí Bueno Seguro que el siguiente puzzle Te va a encantar Puedo que hasta será Demasiado fácil para ti Neñe, jeje ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada! ¿Cómo es ese puzzle? A ver, ¿qué quiere? Bueno, un trabajo resonante tan rápido Ni siquiera Ha necesitado mi ayuda Lo cual es genial ¿Por qué? No es genial Ah, puta Me le aprieto de más Porque me encanta Hacer absolutamente nada Ok, te entiendo, cabrón Estás igual que yo de huevo Y ahora Oye Es el humano No creo que el gran Doctora ¿Ves? Estar baldosas Una vez tiré de este interruptor Comenzaré a cambiar De color Cada color Tienes una función diferente Las baldosas rojas Son infragiables No puedes caminar Por ellas Las baldosas amarillas Son eléctricas Te electrocutarás Las baldosas verdes Hacen sonar una alarma Si las pisas Tendrás que luchar Contra un monstruo Las baldosas Tienen esencia de naranja Te harán oler delicioso Las baldosas azules Son de agua Nada Por ellas Si quieres Pero Si hueles a naranja Las piniñas te comerán Además Si una baldosa azul Está junto a una amarilla El agua también Se electrocutará Las baldosas Púrpuras resbalan Te deslizas Al siguiente baldosa Sin embargo El jabón Resbalizo Huele a limón Que no gustan Las pirañas Púrpura y azul Están bien Por último Las baldosas rosas No hacen nada Písalas todas Lo que quieras Que te han parecido Queda claro Rosas ¿Comperas la explicación? Claro No mames Genial Pero solo hay una cosa Este puzzle Es totalmente areatorio Cuando tire De dentro Hará un puzzle Que nunca antes Ha sido visto Ni siquiera yo Sabré la solución Jejeje Prepárate Ajá Los rosas No nos pasa nada Ok Gracias Por dejármelo Más fácil Pendejos Gracias 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 Te lo agradezco Un chingo De hecho Ese espagueti De antes No era tan malo Para mi hermano Desde que empezó Sus lecciones De cocina Ha estado mejorando Mucho Seguro que si sigue así El año que viene Hará algo comestible Jejeje La máquina No funciona Ay Dios mío Que mamón El puzzle este Pero bueno Misileros Aquí vamos a dejar Atento al perro Porque acaricie Perro Bueno misileros Aquí vamos a acabar Este gameplay La nieve siempre Se puede romper Para convertirse En algo útil Este Ay puta madre Este que Este siempre Hecho De llena Determinación Como que Es mucha Esta explicación De determinación Pero bueno Misilerinos Ya aquí vamos a acabar Este gameplay De Undertale Espero que tengan Un bonito Viernes Y fin de semana Yo lo voy a tener Muy hermoso Espero que estén Todos bien Que compartan Este video Si les gustó Mucho Igualmente Terrario No se preocupen Si les voy a traer Los tutoriales Pero poco a poco No más Apóyenme En ver Mis videos En compartiros Dale like Y si eres nuevo Dale al botón De suscribirse Lo cual Puedes ver Mi lista De reproducción Donde tengo Más Y muchos videos Interesantes Los cuales te pueden Entretener Un buen rato O si estás triste O cualquier cosa Igualmente Me pueden hablar Por Twitter Con toda confianza Yo les voy a responder Cualquier duda Sugerencia O si tienen Un problema Yo les puedo ayudar Sin problemas Claro No soy psicólogo Pero bueno Misilerinos Espero que estén Todos bien Y que tengan Un bonito Y hermoso Fin de semana Adiós